Una hora, ¿cuántos minutos tienes? Seguro. Muy bien. Y un minuto, ¿cuántos segundos tienes? Tres. Tres minutos y cinco. No, no. Un minuto, primer fallo. Que comete es responder antes de pensar lo que te están preguntando. Un minuto, ¿sabes? Hay que pensar, te da. Hay que pensar, te da. Entonces, una hora, ¿cuántos minutos tienes? Entonces, vamos a aprender primero a pasar de hora a minuto y a segundo, ¿vale? Para pasar de hora a minuto, ¿qué sea? Ajá, por ejemplo, cinco horas, ¿cuántos minutos son? ¿Qué haces? Como una hora tiene sesenta minutos, multiplico por sesenta. Sesenta por cinco, ¿cuánto es? ¿Cómo? ¿Qué haces? No, son trescientos. Truco. Entonces, cinco horas son tres minutos. Y para pasar de minuto a segundo, por ejemplo, si tengo quince minutos, ¿cuántos segundos son? ¿Qué haces? Eh, ¿qué haces? No, cómo no, Andrea. He dicho que te pides la teoría para que te la aprendas antes de hacer los ejercicios. Obviamente, si tú no te sabes la teoría, te puedes poner en una postura buena. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, deja otro. ¿Cómo se pasa de minuto a segundo? Te viene aquí, viene aquí, aprende. Entonces, ¿lo has hecho? No, por eso no sabes hacerlo. No es tan simple como eso. La única razón por la que tú suspendes algo es que no te lo quieres ya. No te lo aprendes porque tú no quieres, no con otra cosa. No hay ninguna razón. No porque tenga dificultad en la matemaria, ni ninguna razón. Simplemente porque no lo mire. ¿Cómo se pasa de minuto a segundo? ¿Un minuto cuántos segundos son? ¿Una hora cuántos minutos son? ¿Y para pasar de horas a minutos, qué has hecho? Entonces, para pasar de minuto a segundo, ¿qué tendrás que hacer? ¿Cómo? Podés estar aquí atentos, tendrán de venir a otro lado. Yo estoy explicando, ¿vale? Hay que repetir a mi, ¿qué tendrás que hacer? ¿Cómo? A ver, dale. 60 por 15 es 900. ¿Cuántos minutos son? 15 minutos son los recintos segundos. ¿Qué pasamos? Para pasar de horas a minutos, ¿qué sea? Repetir la pregunta no te va a hacer que no... Buenas tardes. ¿Vale? Bien tarde. Venga. Para pasar. No me vuelvas a repetir lo que te he preguntado, ¿vale? No, no lo vuelvas a repetir. Yo tengo una pregunta y tú te caes. ¿Por qué no puedes hacer? Eso de repetir la pregunta... Una hora, ¿cuántos minutos son? No puedes tardar ni tres segundos y responde de segura, ¿verdad? Esa es la vez que te lo pregunto, en dos minutos. ¿Vale? Una hora, ¿cuántos minutos son? La próxima hora. Y una hora son 60 minutos. Más fuerte. Una hora son 60 minutos. Venga. Bien. Es que parece que está dudando, que no lo sabe. ¿Estás segura o no? Pues dilo. Una hora son 60 minutos. ¿Un minuto cuántos segundos son? No. Un minuto son 60 segundos. Todo eso tienes que decir. Porque si no, te quedas con el 60, no con el significado. Repite conmigo. Todos los libros. Todos. Todos. No, 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 no. ¿Qué tiene eso? Ah, no. ¿Qué tiene eso? El gasolidero. ¿Otro dónde están? No, no. ¿Cuánto tiempo tengo que estar? ¿Para que tú te pongas a hacer algo? Esperando. Pregunto. ¿Qué ha llegado? Deja las cosas. No tienes nada que hacer. Estás cinco minutos esperando. Luego, como lo tienen en el libro, la serie de recuerdo, te has dado una vueltecita, que es lo que a ti te gusta, la vueltecita, estudia lo que te gusta. La vueltecita. Ahora, tampoco. Tienes ese libro nada más. ¿Qué tengo que hacer yo para que tú estudiara? Hoy. Hoy nada más. Yo hoy nada más. ¿Tú crees que es normal llegar a un sitio y tener que estar quince minutos esperando para que toque algo? ¿Qué es eso? Llegar y ponerte a trabajar. Llegar y ponerte a trabajar. ¿Por qué no? Porque no sabes lo que tienes también, lo sabes perfectamente. Pero es más fácil no pensarlo. Y no ponerse. Yo, si tú no quieres trabajar, yo no te voy a hacer trabajar. Mira, cóbra lo que no hay y te pones a jugar. ¿Vale? Sí, 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 sí. ¿Tú te vas a poner a jugar con los otros? Sí, sí, sí. ¿Te vas a poner a jugar? Yo que sí, que lo quiero estudiar. Yo que no tengo que poner a estudiar si no quieres. Están dando puertas con los libros, que no se cree, que no se cree, que no se cuento. No, me niego. Me niego a poner a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Cuando quiere estudiar, se le pone a jugar. ¿Qué? Llega, quita la ordenadera y le pone a jugar. Venga. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto que es? ¿Qué es esto que me llora a mí? ¿Qué es esto que me llora a mí? ¿Qué es esto que me llora? No, no me dice nada más. No, no me lo puedo. ¿Será que tú no lees pidiendo a la gente de tus pedras? Tienes todas las cosas que tú no vas a hacer. No, no, no. No, no. No, no, no. No entiendo.